Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi, decimoquinta conquista del piloto holandés en la temporada 2022 de la Fórmula 1, que de esta manera cerró su calendario en el circuito asiático. Y lo que se vio este domingo en el circuito de Jazz Marina fue una alargada al comienzo que ya estaba determinando un poco como estaba el nivel de fuerzas los equipos con la primera fila con Red Bull, la segunda con las dos Ferrari y la tercera con Mercedes, con Lewis Hamilton y Josh Russell. Y hay que destacar que en esta carrera Mercedes fue una sombra de lo que fue hace 7 días en el GP de San Pablo, que tuvo aquella victoria de Josh Russell, el circuito de Jazz Marina no lo apoyó demasiado bien al WB13 y estuvo mucho menos competitivo, dejando ya a Ferrari y a Red Bull en la lucha por los primeros puestos. Y bueno, ya en el comienzo, si bien Hamilton pudo arrebatarle el lugar a Carlos Sainz y ponerse en el cuarto lugar, pronto tuvo que cerrar la posición por haber adelantado al Español en una chicana después de que hayan tenido un pequeño toque. Y a partir de ahí el británico comenzó a perder un poco de rendimiento y ya quedó más relegado. Por el lado de Red Bull, Verstappen se mantuvo en el primer puesto después de la pole del sábado, sin embargo Pérez, que había alargado segundo en esta competencia, comenzó a tener un excesivo desgaste de sus neumáticos medios, por lo que tuvo que hacer una parada demasiado temprana. Igualmente había perdido bastante de rendimiento de las últimas vueltas que dio con esos primeros neumáticos y a la vuelta tuvo un poco de tráfico, sobre todo en una lucha que tenía a Sebastián Vettel y a Fernando Alonso, donde el mexicano también perdió varios segundos en su lucha con Charles Leclerc, que por su parte entró con una muy buena estrategia, hay que decirlo con Ferrari, una de las mejores estrategias que tuvo la escuderia italiana en este año. Leclerc pudo mantenerse en pista, pudo exprimir bastante bien los neumáticos, apostó a una parada sola, primero con medios y después con neumáticos duros. Y la incógnita pasaba por ver cómo respondería Ferrari, la F1-75 del Mone Gasco, en las últimas vueltas, si sería capaz de soportar el ataque de Sergio Pérez, que sí, tuvo dos paradas, hizo una con medios, después una más corta con neumáticos duros y después al final otra más con el neumático duro. Sin embargo, el mexicano tuvo que superar varios rezagados, incluso a Pierre Gasly, que en un momento estuvo ahí en el medio del tránsito y le complicó un poco la escalada al piloto mexicano, que puso mucho esfuerzo, sin embargo, no pudo doblegar el buen trabajo de Ferrari, el buen trabajo de Charles Leclerc. Ferrari hoy en Abu Dhabi se llevó en su campeonato en el Mundial de Constructores, después de una gran amenaza por parte de Mercedes y también el segundo puesto en el Mundial de Pilotos, después de que hayan llegado empatados, tanto el Mone Gasco como el mexicano, a esta definición. Un segundo y tres décimas fue lo que finalmente le sacó Charles Leclerc a Sergio Pérez, que terminaron segundo y tercer en el tercer lugar respectivamente, después de la victoria prácticamente de punta a punta y sin despeinarse por parte de Verstappen. Y después Lewis Hamilton, que venía cuarto, finalmente abandonó por un problema en su caja de velocidad. Párrafo aparte también para el retiro de Sebastian Vettel de la categoría después de cuatro títulos con Red Bull. El piloto hoy en Aston Martin disputó su última competencia, había tenido muy buen inicio, pero una mala estrategia de Aston Martin, que estiró demasiado ese primer steam, lo terminó relegando en las posiciones. También Daniel Richardo, Nicolás Latifi y Mick Schumacher son otros tres pilotos que hoy también disputaron su última competencia y que no van a estar en la grilla de la Fórmula 1 2023. Final para la temporada 2022. El 5 de marzo de 2023 volverá la Fórmula 1 con el gran premio de Barahín, con una parrilla renovada. Mientras tanto opinaremos un poco de qué es lo que pasó en esta Fórmula 1, en esta definición. Opina qué te pareció en los comentarios final de la Fórmula 1 que también tuvo este bicampeonato de Max Verstappen en este 2022. ¡Gracias!